En esta práctica biomecánica vamos a tratar el tema de la termografía infrarroja, que es una técnica que nos permite obtener datos de temperatura de la piel a partir de la radiación que emiten los cuerpos. A partir del análisis de las imágenes termográficas podemos obtener, entre otras variables, la temperatura de la piel media y la temperatura de la piel máxima. Sin embargo, a pesar de que la termografía infrarroja es una herramienta muy precisa, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos metodológicos para que esta medición sea lo más precisa posible. Por un lado, tenemos aspectos relacionados con el medio, como puede ser la temperatura ambiente y la humedad, y por otro lado, aspectos relacionados con el individuo, como puede ser, por ejemplo, el consumo de sustancias excitantes que pueden afectar a la temperatura de la piel. En cuanto a la aplicación de la termografía infrarroja, tiene un rango de aplicaciones muy amplio. Se podría utilizar en la construcción, por ejemplo, para detectar fugas de calor. También se ha aplicado en el ámbito de la industria y en el ámbito médico también se ha utilizado como herramienta complementaria para la detección de diferentes patologías, como podría ser, por ejemplo, el cáncer de mama. Además, en el ámbito del ejercicio físico se ha utilizado, por ejemplo, para la prevención de lesiones, para el desarrollo de prendas textiles y también para el estudio de termorregulación. ¡Gracias!